¡Estoy flojo! ¡No tengo fuerza! ¡No tengo fuerza! ¡Estoy flojo! ¿Qué pasa, Makamuku? ¡Hola, Pecando! Yo soy el rey de los vehículos de las tiendas de todos lados. ¡El bueno de Muglis, Muglis! ¡El buen chaval del mundo mundial! ¡Ese soy yo! ¡Upa! ¡Muglis, Muglis! ¡Estoy volando por la ciudad! ¡Tenemos la carrera payasa ante nosotros, Makamaka! ¡La payasanera! ¡Enreda, Tera! ¡La carrera payasita! ¡Ay, la montaña! ¡Cuidado! ¿Dónde estás? ¡Maki, Maki! ¡Estamos activos! ¿Dónde estás, enano boscoso? ¡Oye, déjame! ¡Soy un señor elegante! ¡Tengo caca! ¡Qué asco! ¡Tengo pipí! ¡No, tenía caca! ¡Estamos a tope, Makinote! ¡Tarrera payasa que tiene guasa! ¡La, la, 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 la! ¡Voy a buscarte! ¡Voy! ¡Yeah! ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué haces en la cama del perro? ¡Eh! ¡Levántate! ¡Pero qué perro, qué perro, qué perro, qué haces? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Corre, haz un pipí que nos tenemos que ir! ¡Corre, haz un pipí! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Ahora! ¡Ay, tenía caca! ¡Dale, dale! ¡Haz un pipito ahora! ¡Corre! ¡Maki, Maki! ¿Pero por qué me despiertas? ¡Estaba muy cómodo en la camita de Willy! ¡Lávate la cara! ¡Mira, todavía llevo un gorro de la fiesta de Simio Duggo! ¡El tequendo en la cabeza! ¡Oh! ¡Maki, Maki! Y es que por tu culpa, como tengo esta casa, mira, mi cama es de madera, de malita madera, más dura que un árbol. ¿Qué dices? ¡Está guapísima! Por eso duermo en la cama del pequeño Willy porque está acolchada, Maki, Maki, mira. ¡Uuuh! ¡Es comodísima! ¡Mírala! ¡Estoy comodísima! No, Maki, Maki, no es nada cómodo. Quita, prueba la comodidad esta. Mira, esta sí que es cómodo. Esta huele mal, huele mal. ¡Huele a perro! ¡Ah! ¡Quita, huele feo! ¡Esto es un perro! ¡Yo no tengo perro! ¡Que es Willy! ¡Pero huele a perro igual! ¡Me voy! ¡Bueno, Maki, Maki! ¡Escúchame! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos una misión! Bueno, una misión no. Una gran competición en el vídeo de hoy. Una competición milenaria en la que nos vamos a jugar las casas. ¡Que no! ¡Que hay que regar los pinos! ¡Está quedando riega los pinos! ¡Esto es tonto! ¡Calla! Tenemos que hacer una carrera, Maki, Maki, con el coche payaso. Una mega carrera payasil. Lo tengo. Está aquí. Ven. ¡Despierta! ¡Que te mojo! Voy a limpiar el baño. Maki, Maki, deja de hacer el macaco. Vale. Cojo el coche ya. Y empieza la carrera. Ahora sí, eh. Hoy sí. Hoy uno de los dos va a perder su casa. Y espero ser yo. Pero pues yo también. Espero no ser yo. Recordemos que mi hermano, Maki, Maki, tiene una mega mansión de 10.000 dólares y yo tengo una casa chapuza, una choza de 500 dólares. Entonces, Maki, Maki, empezamos la carrera aquí. ¿Hasta dónde es? ¿La hacemos al mejor de tres? Mita, que estoy limpiando el baño. Vale, sí. Mejor de tres. ¿Hasta dónde? Vale. El que pierde vende su casa, ¿no? Vale. Tres, dos, uno, ya. ¡Ya! ¿Pero dónde vamos? ¿Pero dónde es la carrera? ¿Dónde hay? ¡No sé! ¡Sígueme! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es la carrera loca! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Que no! ¿Y dónde es? ¡Oh, oh, oh! Este coche guapísimo. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Maki, Maki, escúchame. Dime. Vale. El objetivo es llegar al campo de fútbol. El primero que... Pero sin miedo SPS ni nada, de memoria. ¡Vamos! Al campo de fútbol. ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Si te explota el coche, pierdes, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vas de rapajando. El primero que llega al campo de fútbol. ¡No, no, no! Tengo el coche medio averillado, Tequendo. Medio estruñado aquí, perdido. Maki, Maki. Si haces el macaco, vas a vender tu casa, ¿eh? No, yo no. La vas a vender tú. Yo voy a llegar al campo de fútbol el primero, Tequendo. ¡Lola, me ha levantado! ¡Ay, ay, ay! ¡Los árboles! Pero, ¿por qué hay tantos árboles, Tequendo, en este bosque boscoso? Ah, tú estás ahí, ¿eh? Porque, Maki, Maki, estamos en el Amazonas. Estás en diadina absoluta tú también. ¡Wow! ¿Eh? ¿Por qué vas por la carretera? Diadina ninguna, Maki, Maki. Ya estoy casi en el campo. Buenísimo. ¿No has dicho que no se podía ir por la carretera? Y hay una cosa que no te he dicho. El que pierda vende su casa y el otro se la puede comprar. ¡Chu! ¡Vos! Te voy a poder comprar la mejor mansión del juego, que es la de Macamaka. ¿Qué dices? Si no te llevas el dinero, chaval. Tendré que dejarte yo el dinero. Hay que reventar cuatro vacas, ¿eh? Si se pasa por aquí. Dale, dale. No, 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 dale. Te has dejado una. Te has dejado una. Ves, ves a darle. Corre, 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 corre. ¡Wow, wow, 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 wow! Te veo, te veo, te veo. Por cierto, Maki, Maki, ¿tú sabes que hay mucha gente que se piensa que te llamas Macumaku? Macumaku, porque tú me cambias el nombre siempre, que eres un traicionero. ¡Ay, me he chocado! Porque el otro día me encontré a unos suscriptores en un restaurante y me dijeron, ¡Ah, ¿dónde está Macumaku? Y yo, Macumaku, me dicen, sí, ¿y tú, hermano? Y yo, ¿cómo que Macumaku? Y sí, ¿no? Se llama Macumaku. Y yo, no, se llama Maki, Maki. Y Macumaku le llamo yo en modo cariñoso. Macumaku en catalán es chulo, chulo. Es muy chulo, chulo. No, Macu es guapo, ¿no? Es bonito, es guapo. Es muy guapo, ¿no? Es chulo, claro, es chulo. ¡Lol, lol, lol! A mi coche... No, chulo no, guapo, guapete, guapico. Hombre, y cuando un coche es Macu, es que es guapo, ¿no? Pero un coche no puede ser Macu. Un coche sería en todo chulo, ¿no? Claro que es Macu, un coche, tequendo. No, un coche es chulo, es chulet. ¿Es chulo? Chulo es... Me parece que chulo está mal. Eso es un valencianismo, ¿eh? ¡Ah! Es que yo, chicos, soy valenciano. Y Maki Maki nació en Corea. En Corea, soy coregaciano. Soy core... ¡Sí! Yo nací en Otaka, en la cuna de los otakus. Mira quién está en el campo de fútbol. No, no, vale. Es que mi coche es de baski. ¡Hala, hala! ¡No, no, 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 no! Va a explotar. ¡No! Casi llego, ¿eh? ¡1-0! ¡Vamos! Casi llego. Casi llego de la explosión, ¿eh? Va ganando. Vale, 1-0. De momento, Maki Maki vende su mansión. Pero ahora tengo que llegar aquí, al disparador ese. ¡Ah! Mira, Maki Maki, hay un botón. ¿Dónde? ¡Oh! Tenemos que hacer un episodio que sea un partido de fútbol, ¿eh? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh! ¿Qué te parece si nos jugamos la siguiente ronda a un partidito de fútbol? Vale, pues yo traigo la pelota. Un partidito de fútbol con coches, con coches. Como si fuese el... ¿Cómo se llama el juego ese de los coches y las bolas? El soccer ball. No, Maki Maki, ¿cómo se llama? No lo sé. Y luego la siguiente lo podemos hacer de hockey y hielo. ¿Qué te parece? Vale, pues yo voy a... Yo pongo la pelota, ¿te qué no? Yo ahí voy. No, que la pelota está aquí. Que la pelota está aquí. No, esa pelota no me gusta. Yo te voy a llevar una más chula. Tú prepárate. Toma, 1-0. Mira, funciona, ¿eh? Vienes por aquí... Pam, pimba. Tengo la pelota de la FIFA, te quedo. Uy, uy, uy. Me ha ido por subir. Tengo que dar la vuelta. Madre mía. No, para el mundial de boom, boom. Ven, que te voy a poner aquí y tú haces un chute. Ven, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora, yo no tengo coche. 1-1. Voy ganando. Eh, 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 eh. Ah. Toma, chuta. 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 No, Maki, Maki, no. ¡Chuta! ¡No! ¡Chútala de la FIFA! ¡Toma! ¡No! Toma, es una pelota payasa. ¡Chútala, chútala, chútala! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te gusta la explosión, eh? Ay, soy explotico, la Tenkendo, ya lo sabe. Me gusta, me gusta. Te ha aparecido en Narnia. ¡Pum! Vale, yo estoy aquí en el campo de fútbol. Ay, hola, me he desmayado. Me he desmayado. Vale, Maki, Maki, vamos a hacer partidito de fútbol, pero con coches de payaso. ¿Dónde se consiguen los coches ahora, Tenkendo? Estamos lejos de todo. Claro, es que eres un travesícola. Ah, no, mira, que hay una cabina, Tenkendo. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Mira, hay la cabina suelta aquí Tengo tantos coches que no encuentro ni el de payaso, ¿eh? Vale, voy, Magui, Magui Ya claro, es que eres un magnate del petróleo ¡Uh! Ven aquí, tengo mi empresa de camiones, chaval ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, que no te veo? Ah, estás ahí, vale ¿Dónde está el...? ¿Dónde está eso? Aquí, 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 aquí Enséñame lo que no lo veo, ¿dónde? ¡Pum, vale! Aquí hay una cabina, chaval A ver ¡Wow! ¿Qué has hecho? Mi coche ni se ha enterado, ¿eh? Vale, vamos Corre Gracias ¿Eh? ¿Por qué me lo has quitado? Vamos, va, vámonos, vámonos ¡Ey! ¡Adiós! ¡Toma! Venga, va, a ver El primero que llegue a tres goles gana, ¿vale? A tres goles de... de gol, ¿eh? Tres golazos, ¿eh? Tres golazos, solo valen de chilena Vamos al campo ¡Pinimens! Vale, vamos uno a uno Pues el primero que llegue a cuatro gana, ¿vale? ¡Ay! Si no le das al balón, ¿cuál es mi portería? Vale, empezamos cada uno en su portería Y hacemos la de tres, salimos Espera ¿Esa es la mía? Partido de fútbol de payasos Vale, preparado Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Puacale! ¡Y! ¡Oh! No te sabías la estrategia buena, Maki Maki La de esperar un poquito ¡Toma! Menudo chute, menudo chute, chaval Esto va a ser el primero que... Buena banda El que marque gana Porque la pelota esta se va a ir a la... ¡Toma! ¡A la china! ¡Uh! Este es para mí, Maki Maki ¡Oh! ¡Meto, meto, mire, mire! ¡No, no, 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 no! ¡Voy, voy, voy! ¡La defensa! ¡La defensa! ¡La defensa férrea! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Se ha pasado! ¡No! ¡Sí! ¡Toma! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Dos, uno! ¡Vale, vale! ¡Sacas tu hora! ¡Toma! ¡No! Es que se me pasa por delante la pelota Se me pasa por encima Creo que es mejor hacerlo con otro vehículo, ¿eh? Con el vehículo sillón, Maki Maki Es muy difícil este Se nos va a estropear el coche No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Paradón! ¡Ah! Sí, mira cómo lo has parado ¡Toma! ¡Ay, no! Vale, Maki Maki, te propongo algo Cambiamos de vehículo ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Qué guapa! ¡Cambiamos de coche, Maki Maki! ¡Cambiamos de coche! ¡Pues está todo guapo! ¡Mira que derrape! ¡Maki Maki, escúchame! Son las nueve de la noche Es muy tarde Vamos a dormir a casa de la abuela Y seguimos por la mañana Que hará mejor día ¡Vale, pasa la abuela! ¡Corre, agárrate de mi coche! ¡Agárrate de mi coche! ¡Sal de aquí, hermano! ¡No! ¡Mi coche! Siempre exploteando cosas, Maki Maki Mi coche se ha explotonado, no lo sé. No lo sé, pero llévame a buscar un coche. ¿Dónde me estás llevando? No, a casa de la abuela, que es hora de dormir, que son las 10 de la noche. Imagina que nos va a rebañar, que ha dicho que tenemos que estar a la nube en casa. Nos va a rebañar, como si fuéramos un... Súbete, súbete. Tranquilo, que va a explotar tu coche. Tu coche es inestable, emocionalmente. Quita, 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 quita. Vamos, va, ¿dónde hay que ir? A casa de la abuela, has dicho tú, ¿no? Esta carrera de tierra no la hemos hecho nunca, ¿no? Sí, claro que la hemos hecho un montón de veces. ¿Esa de tierra? ¿Qué dices? Bueno, si quieres luego la hacemos, pero... No la he hecho nunca. ¿Dónde está la abuela? ¡Abuela! ¿Dónde está la abuela? ¿La has perdido? ¡Abuela! ¿Dónde está? ¡La he perdido! ¡La he perdido, la abuela, te quedo! Siempre nos perdemos. Este barrio es muy confuso, Maki, Maki. Todas las casas son iguales. Son iguales todas. ¡Abuela! A ver, es por aquí. ¿Dónde está la abuela? Me conozco perfectamente todo el mapa, pero este barrio me pierdo. No, no, aquí no está, aquí no está teniendo. ¡Ay, ahí está el gato, la señora del gato! Tiene que ser esta calle que sube, ¿no? ¡Ah! La camina de... Ahí, aquí es esta calle, es esta calle. Es esta calle que sube, ¿no? ¡Vale! No, no, esta no es. No, esta no es. Sí, derecha, derecha, derecha aquí. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Joder, la reventa, niña! ¡Nos hemos pegado! No, esta calle no es. ¡¿Dónde es? ¡Abuela! ¡Hemos perdido la abuela! ¡No paramos de vueltas como locos! ¡Aquí, aquí, la he encontrado, la he encontrado, la he encontrado! ¡Hemos perdido la abuela! Hay una cosa que nunca nos hemos preguntado y es que... ¿La abuela es taxista? ¿La abuela es taxista? ¿Por qué? Porque tiene un taxi aquí en el parking. ¡Ah! Soy un volador, te quedo. ¡Uhú! Tiene un taxi en el parking, la abuela. Porque es del primo Antonio, te quedo. ¿Antoniete? Antoniete es el taxistete. Pero eso no es un taxi. ¿Antonioli, no? Eso no es un taxi. ¿A lo que es? Eso es un vehículo particular, ligero. ¡Ah! ¡Ale, a dormir! ¡Me he atrapado! ¿Yo duermo aquí hoy? ¡Ah, mira que hay otra puerta! ¡Ole! Y aquí está uno de tus camiones, ¿no, Maki Maki? De tu empresa. ¡Va a dormir, que es muy tarde! Maki Maki, a dormir, va a dormir, a dormir. Un día tenemos que romper todas las vallas. Igual nos dan un traje de rompevallas, ¿eh? De romperral. De romperral. Venga, Maki Maki, a dormir, que no tenemos todo el día. ¡Vámonos! ¡A dormir, a dormir! ¡A dormir, que mañana hay una casa que vender, una mansión que comprar yo! ¡Sí! ¡No! ¡Abuelita, vamos a dormir! ¡Ah, no tengo cabeza durmiente! ¡Vale, Mami Maki! ¡Ey! ¡Ey! Te propongo algo. Te dejo elegir el coche que quieras y empezamos ahora sí la batalla de fútbol. ¡Vale! Y el que consiga ganar se lleva todo el premio. Vale, vamos a una cabina de teléfonos a buscar coches. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a, 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 a la ciudad, Tequendo. ¡Eh, eh, eh! Voy con mi camión. Un gol, un gol con cada coche, Maki Maki. Voy con mi camión. Me vamos a la ciudad que es donde los taxis hay dos cabinas de teléfonos, Tequendo. No, pero que no hace falta, Maki Maki. Vamos a cogerla ahí en el campo de fútbol. Ah, vale. El mismo campo de fútbol. ¿Cómo se llega en el campo de fútbol? Ya nos hemos perdido otra vez. Aquí, aquí. No, 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 no. Sígueme, sígueme. No, es por aquí. Por los lagos. Los lagos de, 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 de Cobalini. De Cobalonga. Por los lagos de, 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 ¿cómo se llama el monstruo? El monstruo del lago Ness. Los lagos de Ness. No, de bañolas. ¿Qué dice de bañolas? El monstruo de bañolas. Se ha pegado un buen bañolo, ¿no? Uy, ¿y dónde está? ¿La cabina dónde está, Maki Maki? Está aquí al lago. Creo que está por detrás. Está por detrás del campo. Está aquí, está aquí. ¡Uole! Vale, Maki Maki. A cada gol cambiamos de, mira. Te promo. A cada gol cambiamos de coche. Y cada coche lo elige uno. Vale. El primero en llegar a cinco goles gana todo. ¿A cinco goles? ¡Hala! Son muchos goles. O a diez. Vale, pues, mira. A cinco. El primer vehículo lo elijo yo, ¿no? Vamos a elegir un vehículo. Eh, bueno. Pero lo tengo que tener yo, ¿eh? Lo tengo que tener yo. Oye, pues vaya morra. La moto. Coge la moto. Coge la moto. Coge la moto. ¿Esa? ¿Esa moto? ¿Tienes otra moto? ¿Tienes otra moto tú? Hombre, chaval, yo tengo esto. Mira, 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 mira. Soy el magnate. Soy el magnate. Pero si no hay más motos en el juego. ¿Cómo no? ¿Y esto que tengo yo qué es? ¿No será esto acaso una avispa? ¡Ah, la ves pino! Yo tengo todos los vehículos del juego, chaval. ¡Opa! Vale, Maki Maki. ¿Tú quieres ir con esa y yo con esta? Toma. Vamos. Voy. ¿Tú con esa y yo con esta? Claro. Es competición de motos. Vale, pero hay que resetear este punto, este puntaje, ¿no? A ver, dale al botón a ver si se resetea. Sí, está a cero. Sí, cero, cero. Vale, ¿a cinco, Maki Maki? A cinco. Vale. Entra ya. ¡Eh! ¡Eh! Quita, 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 quita. ¿A cinco o a dos? Estoy queriendo. Uno, no. Uno por... A cinco. No, pero uno por vehículo, ¿no? Claro. Ahora yo voy a meter con mi moto. No sé si yo lo puedo impedir. ¡Toma! ¡Vaya despeje! ¡Vaya despeje! Eh, si se te explota el vehículo, pierdes, ¿eh? Esta ronda, ¿eh? Si te explota el vehículo, pierdes la ronda. Oye, pero es que no para de chocarme. No, yo no he sido. Es tu moto que está loca. ¡Ey! Me ha agao. Uy, 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 uy. Yo creo que voy a hacer la técnica del explosionador. Yo creo que voy a hacer la técnica del motoro. ¡Toma! Menuda parada me he pegado. Menuda paradón. La voy a meter por detrás. No, eso no vale. Eso no vale. ¿Cómo no? ¿Cómo lo sabes? Vamos a probarlo. Hombre. Gol de raveciña. Porque lo ponen las normas del fútbol. Mira, 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 mira. ¡Sí! ¡Cambio de moto! ¡Pero qué clase de fútbol es este! ¡Oye! No vale. ¡Rasposo! No, que estoy yendo a la cabina. ¡Estoy yendo a la cabina! Esto me lo han volado. Oye. Vale, pues nada. Uno, uno, veis ya. Siguiente vehículo. Ahora lo dejo yo. Era hasta que explotara, ¿no? Hasta que explotara. ¡El sofá! ¡El sofá! No, yo no lo tengo, Tequendo. Y yo tengo un chelong. No, tú sí que lo tienes. Cállate ya, no vas a trampar. Tengo una chelong. ¡El sofá! ¡El sofá! ¡Que no cabe por aquí! ¡El sofá me da miedo, Tequendo! ¡Hace... ¡Ale, la, 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 la! ¡Eh, fútbol de payasos! ¡Ale, la, 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 la! ¿Por qué no hay ningún outfit de futbolista en este juego? Sí, yo tengo la camiseta de la argentina. Es verdad. Me la tenía que haber pillado, Magui, Magui. Creo que tenemos que ir a cambiarnos. Vale, tres, dos, uno, ya. ¡Toma! ¡Oh, el balón! ¡Oh, fuera! ¡Que no! ¡Que te lo llevo fuera, tramposo! ¡Que quiero ir fuera, chaval! Voy a ir por otro lado. Voy a ir por otro lado. Esto es yoga bonito. Voy a sacar de banda. Voy a sacar de banda. Espera, que no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, espera, espera. Que tengo que sacar de banda. No puedo. Mi sofá se ha quedado trancado. A mí también, a mí también. Hay que ir a sacar de banda. Mira, 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 mira. Voy, 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 voy. Saca de banda. ¡Pum! ¡Gol para mí! ¡Cambia de vehículo, chaval! ¡Toma! ¡Vamos! Mira cómo cambia el vehículo. Mira cómo cambia el vehículo. Si esa es mi portería. ¡Dos a dos, chaval! ¡Toma! Si esta es mi portería. ¡Socorro! ¡Por eso! ¡Dos a dos! ¡Venga, siguiente vehículo! ¡Vamos, siguiente vehículo! Esto está muy reñido, eh, Maki, Maki. Esto está muy reñido. Voy a buscar otro vehículo. ¡Po, po, 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 po! ¡Vamos juntos! Voy a buscar otro vehículo. No, pero sin la bola. ¿Qué bola? ¡Sin la bola! ¡La tienes enganchada en el sofá, Tekendo! ¡La tienes enganchada! ¡Que no, que te quieres la bola! ¡Vale, vale! ¡Que no va a ir con la bola! ¡Que la dejo, que la dejo, que la dejo! ¡Que la dejo, que la dejo, que la dejo! ¡La voy a dejar aquí, Tekendo! ¡Para que cuando volvamos esté guardada! ¡Está aquí guardada! ¡Está lloviendo! ¡Cuidado, que patina el sofá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La guardo aquí! ¡Que la guardo aquí! ¡La esposo! ¡La guardo, la guardo aquí! ¡La guardo aquí! ¡La es la guardada! ¡Vale, pues yo la voy a guardar mejor, Makimaki! ¡No te preocupes! ¡No vale! ¡Sólo vale uno por vehículo! ¡Tengo el sofá ya enmarca uno! ¡Ese no vale! ¡Hala! ¡Me lo he trompado malo! ¡Cambio de vehículo! ¡Vale, elige esto ahora! ¿Qué cogemos? ¡Vamos a coger un camión, Tekendo! ¡Que no! ¡Que camiones no tengo! ¡Oye, yo no juego más con noobs! ¡Que no tienen dos vehículos que se piden! ¡A ver, a ver qué tengo! ¡A ver qué tengo! ¡Esperte! Jelly Wilkins ¿Yelicola? La jelicola no. ¡Si tengo que elegir yo! ¡No, voy a elegir! ¡Vale, elige, va! ¡Elige! ¡Voy a elegir! ¡El pestoso! ¡El pestoso! ¡Vay, va! ¡Vas a ir volando la bola, ¿no? ¡El pestoso! Este es imposible, Tekendo. Este no se puede ni controlar. ¡Ay, mira, me he caído al lago! ¡Casi no vas a empezar! ¡Y... ¡Uuuh! ¿Qué haces? Nada, me voy a colocar a mi portería. ¿Qué haces? ¡Vale! ¿Preparado? Espera, espera, espera. ¡Listo! ¡Ya! ¡Pua! ¡Toma! ¡Oh! ¡Te he metido así, chaval! ¡Eso fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me he salido del campo! ¡Socorro! ¡No puedo volver! ¡No puedo volver! ¡No, no, no! ¡No! Este coche es la descontrolación. ¡La descontrolación urbana! ¡Ah! Vale, 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 vale. Voy a hacer una táctica jamás distantes. ¡Sí! ¡Pero por dónde ha entrado esa bola! ¡Oye, que lo hemos visto! ¡Que ha sido trampa! ¡Se ha entrado por aquí por el paro! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Pero se ha entrado por aquí, por fuera! ¡Estaba aquí! A ver, voy a alabar la línea. ¿De qué no? Me has hecho una trampa que flipas, ¿eh? ¡Ah! ¿Pero qué haces? No vale, me estás haciendo trampas, ¿eh? ¡He ganado el partido, Magimaki! ¡5-3! ¡No voy a vender en mi casa! ¡No voy a vender en mi casa! ¡Tramposo! ¿Y no hay más bolas? No, porque he ganado. Ya está, se ha acabado. Era 5. ¡Pero qué tramposo eres! ¡Ven aquí! ¡A la vida! ¡Salen confetis! ¡Ah, no! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! ¡Mírenme, mírenme, mírenme! ¡Salen confetis de mi portería! ¡Te quedes! ¡Me he ganado yo! Magimaki, te propongo una cosa. Te propongo una cosa. ¡Te les he ganado yo! ¡Mira los confetis! ¡Qué guapo! Magimaki, doble o nada. ¡Double o triple! ¡Hala! Hacemos, mira, vamos y compramos la camiseta de fútbol de Argentina o de México o de Brasil. La que más pongan en los comentarios la compramos. Eso es lo primero. Lo segundo, volvemos aquí y hacemos una competición. ¿Vale? Y doble o nada. O se venden las dos casas o no se vende ninguna. ¿Qué te parece? ¿Pero a pie o con coche? No, no, con coche. No, 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 no. Un compartido de fútbol a pie, te quedo. No, pues uno a pie y luego a coche. Uno a pie y luego a coche. Con tu mejor traje para fútbol. ¿Eh? Pero tengo que ir a comprármelo. ¿Dónde venden los trajes de fútbol? En la tienda de trajes de fútbol, te quedo. Aquí en el centro comercial. ¿Qué tienda es esa? No sé, aquí en el centro comercial. Ve en el centro comercial. Vale, ¿tú de qué equipo no tienes? No sé, yo tengo un montón. De México, de Argentina, de Chile, de República Dominicana, de Ecuador, de Venezuela, del Salvador. No, no tengo, de El Salvador creo que no. Yo voy a ir a casa de la abuela. Y aquí me voy a poner mi camiseta. Y luego tú te compras una. Y ya las tengo todas, chaval. Yo soy el magnate. Soy un magnate. He perdido a la abuela otra vez, te quedo. Porque nunca encuentro a la abuela. Si es en esta calle, para arriba. La abuela, Macri, vive en la calle del multiverso de la locura. Cada día se cambia. Este barrio es dificilísimo. A ver, voy a ponerme un... Abuela, voy a cambiar mi ropa. Sí, no llevo los pies llenos de barro. Te quedo, sí. Está manchado. Las pampas nuevas. Toma, te vas a engañar, chaval. Te vas a engañar. A ver de qué tengo yo, camiseta. Mira, tengo camiseta... Me voy a comprar botas de fútbol, chaval. Botas de fútbol. Ponte tu mejor traje. Mira, tengo camiseta del Wobbly Fútbol Club. ¡Hola! De la abuela Fútbol Club también tengo camiseta. Tengo camiseta del Punisher Fútbol Club. Tengo todas las camisetas, te quedo. Tengo camiseta... Oh no, Macri, Macri, no. Me has engañado. Aquí no hay camisetas de fútbol. ¿Dónde están? Mira, tengo de Argentina, Pequendo. Sí, pues yo no. Y otra que está, no sé dónde es. Pero no podemos ser... Los dos del mismo equipo no podemos ser, Macri, Macri. Esta debe ser de México, ¿no? Vale, pues yo me he puesto la de México. Y mi pantalón de deporte de fútbol. ¡Toma! Pantalón de fútbol. A ver que te vea. A ver que te vea. Para cogerme una diferente. No quiero la misma que tú. A ver, enséamelo. Espera, me faltan... ¿Qué me faltan? Un buen peinado de futbolista, ¿no? Sí. ¡Toma! ¡De Cristiano Ronaldo! ¡Toma! ¿Dónde estás? Yo ya estoy listo, chaval. ¡Oh! Yo soy el más bueno del mundo.